Me arquee por los pantalones pa' que respete, si, si pa' que me respete Ahora por mi bofeta y el niño te va a pelear Pero en el cari con tus comentes vas a criar Me arquees con tu perrito Me fallaste, tu no sabes de qué Me puse los pantalones pa' que aprendo a respetarlo, decidí Se me hagan abuso, me llevo incidiendo, fui muy tolerante con tu amor, te beso Y no puedo seguir así y te lo voy a repetir Me puse los pantalones pa' que aprendo a respetarlo, decidí Decidime tu nombre, prenderte lo que corresponde Se me preguntan por ti, diría así No puedo decir que soy feliz Ya me he liberado de tu amor